Mi último mensaje como secretario ejecutivo a través de Bolotín es sencillo. Para que este proceso continúe siendo reconocido como el centro de un esfuerzo global para prevenir el peligroso cambio climático, Cancún tiene que ser un éxito. Está perfectamente dentro de lo posible que las negociaciones acaben con éxito, pero solo si ustedes se toman muy en serio los motivos por los que se consideró que Copenhagen fue un fracaso. Lamentablemente, Copenhagen no aportó lo que todo el mundo esperaba porque reveló que esperábamos cosas distintas. El mundo no evitará los peores impactos del cambio climático armado con un saco de esperanzas contradictorias. Solo una acción más enérgica, rápida y factible en todo el espectro de respuestas al cambio climático nos conducirá por el buen camino. Por tanto, es imprescindible que estas negociaciones den como fruto un entendimiento común de lo que Cancún puede aportar, mucho antes de que mi sucesora tome la palabra para dar su primer discurso ante la Conferencia de las Partes en México. Eso conlleva varias cosas, incluido un espíritu de compromiso colectivo para un bien común. Puede que elegir con mimo respuestas fáciles parezca atractivo, pero no es realmente una alternativa. Por encima de todo necesitamos ambición, pero una ambición que sea realista y conduzca a acciones reales en la que la gente pueda ver una diferencia y pueda inspirarse, sobre todo en acciones en desarrollo. En Cancún, si completan una arquitectura de implementación que conduzca a una acción enérgica en adaptación, mitigación, tecnología, finanzas, fomento de la capacidad y bosques, habrán abierto las puertas a nuevos éxitos. Ahora casi todos los días oigo decir a algún actor destacado de este proceso que será difícil llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante en Cancún. Yo desde luego opino lo mismo. La cuestión es, ¿por qué es tan difícil? Es difícil porque tenemos opiniones distintas sobre lo que significa jurídicamente vinculante en la práctica, sobre el acuerdo al que estamos intentando dar estatus jurídico y sobre las implicaciones para el protocolo de Kioto. El mundo necesita ver la acción contra el cambio climático en su conjunto, eficazmente aplicada para tener más claro cómo hacerla vinculante. También quiero dejar claro que este proceso no tendrá éxito a largo plazo sin un liderazgo político continuo. La orientación de alto nivel por partes de los gobiernos y los líderes es esencial para resolver las cuestiones que afectan a intereses nacionales básicos, la necesidad de una mayor ambición para detener o limitar las emisiones, el futuro del protocolo de Kioto, las finanzas a largo plazo predecibles, el papel de los mercados y mecanismos, todas esas cuestiones se deberán abordar en Cancún. Por tanto, aunque la implementación no es el final del camino, sin duda es el principio del largo viaje que tenemos que emprender. El primer lugar es el principio de una larga viaje que tenemos que hacer. Gracias.